Te digo claro, claro Yo quiero que este sea un mundo que conteste De este hasta oeste y bajo el mismo sol Anoras vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro Vale la pena mi amor, la pena mi amor No si fronteras eras, ser lo tuquiera, quieras Lo que tu quieres amor, se puede amor Yo quiero que este sea un mundo que conteste De este hasta oeste y bajo el mismo sol Anoras vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Aún ahora estamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol